Una cadena británica mostrará por primera vez un vídeo completo con imágenes del 11S filmadas desde el espacio. El programa no ha salido al aire todavía, pero la cadena que lo emitirá ha compartido un adelanto del mismo. Aunque en 2011 la NASA difundió extractos de grabaciones del ataque del 11S filmadas desde el espacio, nunca antes se han mostrado todas y cada una de esas imágenes. Ahora, el programa de televisión Live from Space, en vivo desde el espacio, de la cadena británica Channel 4 ofrecerá por primera vez el vídeo completo. Aunque se emitirá la semana que viene, el canal ha facilitado un avance de las impactantes imágenes que se mostrarán, que también ha publicado el diario The Daily Mail. El estremecedor vídeo fue grabado desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta de la NASA Frank Culbertson, el único estadounidense que no se ha encontrado en la Tierra durante el ataque. La grabación incluye los comentarios del propio Culbertson, que supo más tarde que un amigo suyo pilotaba uno de los aviones que aquel fatídico martes fueron secuestrados. Aquí pueden ver el vídeo que la NASA publicó en el décimo aniversario de esa catástrofe en el que aparece el astronauta que será el protagonista del programa de Channel 4.